¡No, maldías, grises, man! Raiden, hermano, eres con toda la buena onda posible en el garito. Ahí estaban para todos estos soldados de la luz. ¡Marche! Y es que me encuentro tan bien, que no te lo creías. Da como la impresión de que algo a mí me guía, guía. Y es que me encuentro tan bien, me pasa todos los días. Tú déjate llevar y sobre todo confía, fíjate. Desde hace un año no tengo ni un día malo. Vivo en mi verano moral donde no hay lugar para el enfado sonrío. Solo por la calle piensan que estoy loco perdido. Y no estoy triste, es como el que recuerdo un chiste. Y no hay chisme que me afecte o me deprima. Cada vez cuesta más que algo me moleste en la vida. ¿Ves? No suelto pestes ni tomando fibra en rimas. Imagina que se siente cuando no sientes envidia. Andas cargado de joyas en un barrio pobre. Entre desgraciados el feliz se esconde. Y eso lo aprendí a base de golpes. Y eso lo aprendí a base de suerte. Carmarse de valor es el mayor escudo para hacerse fuerte. Y tengo algo que hacer, alguien que me ama y a quien amar. El resto de las cosas pueden esperar siempre. Las pequeñas alegrías ni se alquilan ni se venden. Algo que no entiende la gran mayoría. Y es que me encuentro tan bien, que no te lo creía. Tan como la impresión de que algo a mí me guía. Y es que me encuentro tan bien, que pasa todos los días. Tú déjate llevar y sobre todo confía. Y si algo te quita el sueño no hay problema. ¿Quién se pone hasta las cejas por no verlo? Yo pido deseos, soplando pestañas o velas. Llorando de la risa, ahogando penas. Como el trago lo tiene cualquiera. Sorboso o menos amargo. Si un día tonto no es pa' tanto, por muy largo que sea. Vacía tu alegría, ¿qué es lo que nos queda? Y la verdadera no tienda condena. Ando dando palmas como un mono con platillos, Javi. Sonreiré es gratis y sano, de agrado y fácil. No vivo en un anuncio de compresas, pero casi para el caso. Pongo a contar nubes al Javi Papo. Así que borra, saca la larga, picha cortada. Que poco importa, todo asista, todo el que te aporta. Parta lo malo, que el mundo es de color de rosa. Si puedes pintarlo con el lápiz de labios en tu esposa. Y es que me encuentro tan bien. Que las facturas solo son números en el papel. Y es que me encuentro tan bien. Que los problemas solo son acciones sin resolver. Y es que me encuentro tan bien. Que las peleas de pareja llevan luego al placer. Y es que me encuentro tan bien. Que vivo el día a día y no el mañana de ayer. Y es que me encuentro tan bien. Que no te lo creía. Da como la impresión de que algo a mí me guía. Guía. Y es que me encuentro tan bien. Y es que me encuentro tan bien. Y es que me encuentro tan bien. Que pasas todos los días. Tú déjate llevar y sobre todo confía. Guiñate. Disfruta que la vida son tres días y vamos por el segundo. Dibuja una sonrisa para el mundo. Divisa la alegría de la gente y comprende. Y si algo duele, nada es para siempre. Así que ven, vive y sé feliz. Vive y sé feliz, man. Vive feliz y deja atrás sus furias. Que si se acercan tiempos de tormenta y vienen nubes negras, no te hundan. No, aprende a bailar bajo la lluvia. No, aprende a bailar bajo la lluvia.